¡Muy buenas a todos! Yo soy Mekin y sean bienvenidos a un nuevo Top Anime. Chavos, los animes son hermosos, eso no lo podemos negar. Pero también hay animes que aparte de ser buenos, nos enseñan bastantes cosas importantes de la vida. Por eso hoy les voy a traer un Top 7 de animes educativos. Así para que tengan un poco de información bastante útil y aprendan cosas nuevas a base del anime. Dicho esto, comencemos. Nah hermanos, este anime para aprender física y fórmulas químicas es Dios. Sí, yo sé que el objetivo de esta serie es demostrar cómo a través de la ciencia el ser humano ha sido capaz de llegar hasta la actualidad. Aunque obviamente esto va acompañado con una historia llena de humor y acción. La trama sigue a Senku, un joven muy inteligente y amante de la ciencia. Tras un extraño incidente, la humanidad queda convertida en piedra. Tras miles de años y su amigo Taiyu consiguen despertar en un mundo parecido al de la edad de piedra. Donde los humanos desaparecieron y no hay rastros de la tecnología que conocen. Pero el futuro ahora es gracias a la ciencia. Senku repasa los inventos de la humanidad, como la pólvora, la electricidad, los teléfonos celulares o hasta el refresco de cola. Además explica de manera básica lo que se necesita para crear este tipo de objeto y el proceso químico por el que debe pasar. Sin duda un buen anime y seguramente aprenderás lo que en la escuela te daba un chingo de hueva. Si te interesa el cuerpo humano pero en el colegio siempre te aburrió, pues aquí te traigo un anime bastante interesante y muy bueno que, uff papá, aquí si aprendes porque aprendes. ¿Sabías que en tu cuerpo hay billones de células? Cada una de ellas hace un trabajo muy específico para mantenerte vivo. Y con Hataraku Saibu puedes conocerlas. Este anime que combina acción y comedia es como la cinta de Osmosis Jones. Y pues todo se desarrolla dentro del cuerpo de una persona. Los protagonistas son un glóbulo rojo novato y un neutrofilo. O un glóbulo blanco, a la banda, que lucha contra los gérmenes que invaden el cuerpo. Sin embargo conocemos a otras células imprescindibles como los macrápagos, las células T y las tiernas plaquetas. Además en cada episodio vemos como reacciona en estos seres ante los ataques de seres como el neumococo, el virus de la influenza y hasta el más presencial cáncer. Esto no significa que al terminar de verla ya seas todo un médico, pero definitivamente te permitirá entender más tu organismo. Chavos, este sinceramente yo aprendí bastantes cosas que en mi puta vida sabía que los iba a aprender. Y si tienen la oportunidad, de verdad, véanselo chavos, que vale totalmente la pena. ¿Quieres ser chef pero te cuesta mucho aprender en tu curso de gastronomía? ¿O simplemente te da mucha flojera buscar recetas de distintos países y cómo hacerlas? Pues Shogugeki no Soma es un anime excelente para los amantes de la gastronomía. Sigue el Soma Yukihira, un joven que es enviado a una escuela culinaria muy prestigiosa, de la cual menos del 10% de sus estudiantes consiguen graduarse. Los capítulos están llenos de comedia y demuestran la difícil lucha de Soma de estar a la altura del resto de los estudiantes. Sin embargo, también verás cómo cocina platillos siguiendo recetas reales que podrás añadir a tu vida diaria o que podrían hacerte amar aún más la cocina. Incluso si no eres estudiante y solo quieres aprender de cocina, este anime te divertirás bastante y aprenderás muchísimas recetas que puedes recrear tú mismo. ¿Alguna vez te has perdido en una isla desierta? Pero no has sobrevivido, pues no te preocupes que aquí te traigo un anime que podrás ver para que no te suceda lo mismo dos veces. Este anime te enseña cómo sobrevivir si te quedas parado en una isla desierta. Desde hoy, tras haber sufrido un accidente de avión, tendremos que pasar la mejor época de nuestras vidas en una isla desierta. Y aquí no hay nada, y así que tendremos que hacerlo todo desde cero. Y comernos cualquier cosa. Una historia de supervivencia y valor con cierta estudiante muy inteligente. Y le va bastante bien. Es un anime cortito con una duración de 13 minutos por capítulo que está muy entretenido y con bastante fanservice. ¿Quieres de los que hacen ejercicio o de los que quisieron empezar a hacerlo pero no tienes algo para motivarte? Porque obviamente somos otaku, pero este anime lo hará. Una serie repleta de mujeres atractivas que conectan entre ellas gracias a un gimnasio. En el que esculpe sus esplendorosos y sudorosos cuerpos. Tiene toda la pinta de un slice of life, de lo más picantón. Mientras lo primero es cierto y lo segundo no. Dunbel Nan Kilo Moteru es un anime ante todo motivacional y didático. ¿Quieres perder peso y mejorar tu figura? Pues has venido al sitio indicado. A través de una simpática trama llena de humor y personajes a los que se les acaba agarrando bastante cariño. Cada episodio tiene numerosos consejos sobre ejercicio a realizar si quieres trabajar determinadas zonas de tu cuerpo. Ya sea en el gimnasio o incluso en casa. Así como la dieta más recomendada según tu físico. Y de las mejores formas para aprovechar los aparatos del gimnasio. La cosa no queda allí, los propios protagonistas te animan a ejercitarte con ellos mientras te dan las instrucciones y motivan con frases de apoyo. ¿Te gusta la granja, la agricultura, la ganadería y todo lo que tenga que ver con esto? Pues este anime es para ti. Aprovechando la historia, Arakawa nos muestra no solo cómo funciona un instituto agrario. Sino también todo lo referente a las granjas. La agricultura, la ganadería y todos los temas relacionados con esto. La autora lo conoce bien ya que trabajó en la propiedad rural de sus padres. Situada en Hokkaido. Aunque Japón tiene sus particularidades, la gran mayoría de temas se puede aplicar en nuestro país. Y que ellos están acostumbrados a las zonas rurales, seguro que presenciarán muchas escenas muy familiares. El anime es muy divertido y entretenido. Y te enseña varias cosas en este mundo de la agricultura. Así que chavos, este es un buen recomiendo para estos amantes de la agricultura que quieren aprender cosas nuevas. ¿Cuántos de ustedes están interesados en el aire libre, pero aún no lo han probado? ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia? Y obviamente no muchos teníamos esta experiencia en esto. Así que puedes obtener ayuda de Yurukam. Como su nombre indica, aprenderás sobre acampar y por qué puede disfrutar de la naturaleza. A través de la novicia de acampar Nandeshiko, los oyentes pueden aprender a acampar. Especialmente como un presupuesto limitado. Yurukam no solo te enseña a acampar, sino que también te enseña que puedes acampar en lugares como las montañas japonesas, área de Fuji o perfectura de Yamanashi. Aunque algunos fanáticos del anime quieren disfrutar de la vida en la ciudad, el anime muestra que el paisaje natural de Japón es igualmente impresionante e incluso más atractivo. Además puedes aprender cómo obtener el equipo adecuado, cómo usarlo y elegir la comida adecuada de acuerdo con la configuración japonesa. Hasta aquí este top chavos, de verdad a mi me gusta bastante que haya muchos animes de este estilo. Por lo que no solamente nos divertimos viéndolos, sino que también podemos aprender cosas nuevas. Dicho esto, si te gustó el video dale un buen like y suscríbete si no lo estás, ya que así somos 2.000 suscriptores y terminar el año con 2.000 sería muy hermoso. Dicho esto, yo me despido, yo soy Meklin y nos estamos viendo en otro pero no menos importante, Top Anime. Chao.